Una excelente relación con Rogelio. Dice que le mandó un mensaje, ¿usted no le contestó? No lo vi, Rogelio, entonces, te pido, perdón. No lo vi, no lo vi, entonces. También tengo muy buena relación con Rogelio. Rogelio, ¿cómo anda? ¿Bien? Me gustaría un breve análisis suyo de la elección de ayer. Bueno, tuvimos un triunfo contundente en Entre Ríos, ocho puntos de diferencia contra el oficialismo, que se alineó al kirchnerismo y que gobierna hace 20 años, largo 20 años en la provincia, en un contexto nacional difícil también para nuestro espacio, así que la verdad que estamos satisfechos. Decidimos no festejar porque entendemos que no da para festejar con la Argentina, que la verdad que si la gente vota con bronca, con frustración, con mucha desconfianza respecto al futuro, la política tiene que estar en la misma sintonía. No puede festejar ni creer que tenemos mucho menos, creo que tenemos un cheque en blanco. Se le había complicado, ¿no?, en el último tiempo, Rogelio. ¿Qué había pasado del 21 acá? El especialismo decidió pegar la elección con la nacional en el último momento, precisamente para que ocurra lo que pasó, en vez de ganar por 21 puntos, 23 puntos, como ganamos en el 21, ganamos por 8 y la fuerza de Javier tuvo 15 puntos, se dictan los 23. Claro, claro, claro. Ahora arranca otra historia, ¿no?, Rogelio, distinta. Sí, yo creo que sí, el peronismo para mí, el kirchnerismo a nivel nacional y provincial, yo creo que está en su techo, en el caso de la provincia de Entre Ríos, tuvieron la misma cantidad exacta de votos que en el 21, y esta vez movilizaron todo el aparato que tienen, y yo creo que claramente a nivel nacional, y Entre Ríos no es una excepción, en cuanto a lo contrario, marca el final de un ciclo para el kirchnerismo bien, muy contundente. Le agradezco infinitamente, lo tengo a Jorge Macri acá, así que si no se hablaron... Nos hablamos, nos hablamos. Ah, nos hablamos. Ok. Rogelio, gracias, abrazo grande. Gracias, abrazo grande. Chao. Jorge, ¿qué tal? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buenas tardes.